¿Cuál es el manejo que ha mostrado aquí en Medagero en esta parcela? En esta ocasión aquí hemos hecho diferentes manejos, son nuevas alternativas que el agricultor puede usar en campo, complementando a lo que él normalmente hace. Hemos hecho tratamiento de semillas con el teprozin, que justamente es un producto de la línea de Yara, que es el único, podríamos decir, con ese tipo de concentración 70%, que ha favorecido bastante a lo que es el enraizamiento para prevenir justamente los factores climáticos como en esta ocasión, en esta zona, atacó mucho lo que es la sequía, el cultivo se comportó bastante bien, ha profundizado la raíz. Y aparte de eso, complementando lo que es tratamiento de semillas, se echó el Megatoxan, justamente es un insecticida de mezcla de dos productos, Teodicar y Tiametoxan, para prevenir lo que es chupadores, porque venimos de una siembra de soya, con bastante presión a vía de chinche, y por supuesto también a vía de gusano, tierrero, y con eso hemos dado solución y evitamos una aplicación temprano de lo que son gusanos y por supuesto chupadores, que justamente aquí, la segunda aplicación fue Premier, que es un bensuato, porque no había enchufadores, pero sí había cobolleros que aparecieron, hicimos la primera limpieza. Luego en una segunda aplicación, para mejorar o entrar luego a otra aplicación limpio, usamos el bensuato, clorantranigliprole, que en este caso es el cóndor, y mezclado con un fisiológico que en este caso es el trifluvib, con esto hemos dado solución o control inmediato a la plaga, y con el fisiológico que es el trifluvib, hemos dado una residuidad prolongada para limpiar y entrar con el exhal, para los escapes que habían, echamos el exhal, que con eso hemos dado solución a todos los estadios larvales que habían de la plaga, y complementamos con el crucero, que el crucero tenía, como allá veníamos con un ataque de pulgones, por el factor clima que estaba un poco seco, entonces aparecieron pulgones, hicimos la combinación, y dimos solución de plagas y chupadores, en este caso gusanos y chupadores. Y luego cerramos ya las aplicaciones con el Quinta Electra y el Megaprit. Quinta Electra, al igual que el exhal, son productos franja verde, representan la fauna benéfica, son de la línea DAU, son justamente productos que estamos buscando la manera de cómo darle solución al agricultor, con la rotación, la alternancia, con esos dos activos, con esos dos productos. El Quinta Electra, como última aplicación, lo mezclamos con el Megaprit, que es InmediatoPrit, porque más que todo para darle más residualidad para lo que es el pulgón, porque también había fuerte presión por las condiciones de que no llovía, estaba todo seco. Y complementamos justamente con el, cuando ya vieron las lluvias, complementamos con Isida, que en este caso es el Megastar, para prevenir las enfermedades, y ustedes han podido observar ahí, tenemos un cultivo sano, tanto de enfermedad como de plaga. Y eso es lo que justamente Megaro quiere ofrecer al agricultor, darle solución a su problemática, prevenirla en otras palabras, y por supuesto tener un cultivo limpio, verde, con buen performance, para darle más que todo satisfacción y bienestar al agricultor. Eso es lo que Megaro ofrece siempre a nuestra clientela, a nuestros agricultores. Con los productos, están a la mano, pero con el asesoramiento técnico, que también ofrece toda esa estantería que tiene Megaro ahí, de camionetas y técnicos de campo para apoyar a los amigos agricultores. Así es, yo creo que Megaro es una de las únicas o pocas empresas que tiene un equipo técnico formado. Nosotros estamos justamente con el equipo técnico, lo estamos cada vez fortaleciendo, lo estamos apoyando, lo estamos actualizando en todo lo que es información, en todo lo que es manejo, para que eso justamente se transmita al cliente final, que es lo que estamos logrando justamente. Aparte de tener ya un buen manejo sincronizado con lo que son los diferentes activos, diferentes modos de acción, producto de dado complementado con lo que es Prokimur Uruguay, ya entonces hacemos la alternancia, la secuencia de diferentes activos con diferentes modos de acción. Lo complementamos a nuestro técnico para que ellos vayan y den solución en el campo, que es lo que queremos mostrar nosotros en campo, solución a la problemática. Y está el equipo gerencial, el equipo de Megagro, en las diferentes áreas, que está presto para apoyar, servir al agricultor en todo lo que esté a nuestro alcance.